¡Hola, hola, 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 gente! Buenas noches Buenas noches Buenas noches, buenas noches Se pone fresco Buenos Aires Hola, hola a todos Hoy vamos a hacer un vivo con... Hola, Damiano Hola, Leo Bueno, vamos a hacer un vivo con un músico amigo de Tandil Que hicimos la semana pasada y hoy lo volvemos a hacer Y se vienen unas preguntas, un ping-pong de preguntas y respuestas ¡Re locas! ¡Hola, Ger! Bien, muy bien Espero que se diviertan mucho Y propongan preguntas Genial, Mati, ahí entra Leo ¡Aló! ¿Cómo va esa? ¿Todo bien? Bien, muy bien ¿Todo bien? Te veo bien, te veo bien Con la remera de Freddy Obvio, pero para no solamente eso Tengo algo preparado, a ver si lo encuentro rápidamente A ver ¿Me cantaste eso? Me retiro, me retiro, no canto nada Listo, ya está Lo mío es cantar nada más Lo tanto es profesional Que quede claro ¡Nah! He conocido cada profesional ¿Hoy? No, no Vos sos re profesional ¿Cuántos años hace que venís tocando y componiendo? 15 años toqué la batería Y siempre paralelamente estaba con la guitarra haciendo temas también Para las bandas en las que estaba Y hace 10, 8 o 10 que empecé así a grabar EP Salir a tocar en vivo yo Ir a programas como el tuyo El tuyo de lo mejor Muy bien Sí, es mucho target estar ahí en CMTV Había estado en Canal A también Y en algunos otros Pero bueno CMTV como Para los músicos En Argentina Estar en CMTV es lo máximo ¿O no? Gracias O quiero música Sí, la verdad que sí De hecho, bueno CM como tuvo una etapa de auge Y ahora Debe estar ¿No? Pero eso es tanto Estás mirando ahora A la televisión Y te dice Que se dedica hace muchos años A ceder contenidos televisivos Yo estoy incursionando En otro tipo de contenidos Y en otro tipo de producciones De esto Estoy con un principal Que se llama Canta Comuna No sé si estás al tanto Sí Estuve fichando Observando las cosas Que estás promocionando Está muy bien Con Eduardo de la Puente Con Eduardo de la Puente Qué gente grosa El año pasado Hicimos un festival Que fue una batalla De bandas Que estaba Edu Y Lourdes Cantante de bandana Amiga De jurado Tremenda cantante Sí, tremenda Es un festival Es un festival online Con inscripción gratuita Y invita a bandas En este caso Que vivan en Capital Federal Que tengan domicilio legal En Capital Federal Para concluir Primero Para hacer la Comuna Comuna Y la final Para elegir Para elegir A la Comuna Guau Guau Pero 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 Dentro de muy poco Se viene No puedo contar mucho Pero se viene Un festival Para las bandas Para incluir Todas las bandas A nivel país A nivel nacional Guau Guau Bueno Y eso lo hicieron En el Club La Octava En Palermo ¿Verdad? Ya lo hicieron En algún punto El año pasado Había una batalla De bandas Esencial Donde participaron 73 Y ganó Una Así Lo cual Es una Genialidad Venían bandas De diferentes Provincias Y lugares Leo Vos no viniste Pero estuvo bueno No Me río Porque Me vinieron Algunos amigos Ahí Gracias Lo que pasa Que Estoy charlando Acá Estoy entrevistando Acá A la conductora Estoy entrevistando Yo Pero bueno Me parece muy bien Ando bien como entrevistador Lo voy a pensar Antes que seguí tocando La guitarra Te digo No, es muy bueno Dale Yo canto Vos me entrevistas ¿Vos? Sí ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque soy más De Escuchar Y más a las mujeres Trato de escuchar Entonces Cierro la boca Listo Hago una pregunta Y listo Esplayate Pero Vos te pregunto Si me cuentas Para vos Diego Está bien Está bien Igual Siempre tengo la guitarra acá Bueno Podemos armar algo Sí Sí Algo Con algo Vamos a robar Esta semana Estuve Los últimos días No sé si viene A cuento En qué Pero Estuve escuchando O sea Vi el documental De Michael Hatchens De Mystify La verdad Hoy es mi banda Hoy es mi banda favorita Mañana No sé Pero Ahí capaz que cantamos algo De Inexcel Bueno Dale Hoy yo estoy escuchando Billy Idol No tiene nada que ver Pero algo ahí No Sí tiene que ver Sí Amo a Billy Idol Amo a Billy Idol Un animal Y aparte son contemporáneos Sí Sí Un animalada Un animalada Sí Y todos los temas Me la res Están para bailar Para bailar Para ponerse buena onda Y para rockar Ahí ¿Vos me escuchás? Ahí Sí Sí Se había cortado Pero sí Seguro que me hablaste De Billy ¿Verdad? Que me gusta mucho Y que todos sus temas Me la resumen Uff Uff Sí 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 Es Without La fe fiance No 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 Gracias. 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 ¿Cómo? Te paso la primera pregunta. Dale. Dale, vamos con la primera pregunta de preguntas y respuestas para Leo, para todos ustedes. Acribiciame, vamos. Bueno, primera pregunta para usted, señor. ¿Hubo algún momento en tu vida en el que decidiste que te querías dedicar a la música? ¿Cuándo fue el momento en tu vida que decidiste dedicarte a la música? Leo, cruzame la música. Este, no me deja hablar. Este, híjole. Vos sabés que está buena la pregunta, pero no sé, alguna gente capaz que le pasa que haya un momento puntual, crucial, que recuerde, ¿no? A mí yo no tengo un momento así. Dije, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando, sí me acuerdo cosas que sí, es algo muy contundente. Cuando empecé a estudiar batería, 15 años toqué, les aviso. Entonces, fracasé, por eso estoy con esto, después voy a estar 10 años con esto. Pero no, no. No, no. Era mejor que cantando, mucho mejor. Pero si te seguís dando la música, entonces no fracasaste. No, no, no. No, el momento en el que decidí, por ejemplo, tocar la batería había empezado hace poco. Y alguien puso ahí para que tocara un ritmo encima de la canción, a ver si... Yo creo que iba a ser determinante. Me pusieron You Shock Me All Night Long Day CDC. Me puse a tocar encima y eso me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza y ahí dije, bueno, no, sí, voy a tocar la batería y voy a seguir... Sí, eso fue determinante. No sé si para la música, para el instrumento en sí, sí fue determinante. Ese fue un momento, debe ser a los 15 años, 15 años. Después, en esto que estoy haciendo ahora, cantando, componiendo, grabando discos, saliendo a tocar, no es algo que dije hace, no sé, hace dos años, un día dije, mirá, sí o sí me voy a quedar haciendo esto. Fue un devenir de cosas. Que yo creo que, es una generalidad, pero a la mayoría o a muchos les va a pasar así. No sé si hay un momento, viste, excepto que, no sé, te gane inesperadamente. Mirá, gané un premio Gardel y ni siquiera estaba tocando en el barrio de mi casa. Sí, no, tengo que dedicarme a esto. ¿Tenías...? A diario, cotidianamente. ¿Tenías una banda o empezaste solo? Abrazo para Matías, Manuel, Mariano. No sé, poco debate. Sí, tenía bandas, sí, como los chicos, en los 90, como todos los chicos. Que, insisto, algo que le digo a la gente que son chicos, que era raro tocar covers. No, 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 daban ni la banda tributo, ni homenaje. Hasta las bandas que teníamos, 14, 15 años tocábamos en barcitos o en festivales. Podían ser buenas o malas, te podría gustar o no, pero hacían nueve temas, ocho temas de ellos, y uno para sacarse el gusto de una banda X, que era como la que admirábamos. Sí, tuve bandas en Dandil y la zona. Una le llamaba, viste, que te hablaba de los brujos el otro día, X Mental. Que era el nombre de uno de los integrantes de los brujos. Que ellos se ponían en seudónimo, ¿no? Se los robamos. Otra, Golpe Bajo. Golpe Bajo era otra. El nombre te lo dice todo, ¿no? Después... Pero lo hacíamos con el corazón, así que toqué muchas, muchas. Una que nos fue bien en los torneos juveniles bonaerenses, muy bien. No ganamos en la final, pero llegamos. Era los canapés de Jufragulé. Así, 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 así. Las chicas regalaron un trago en esa mentira. Bueno, bueno, bueno. El éxito de la gira en la copia. Bueno, sos medio Emilio Dizzi por ahí. Vamos a la siguiente pregunta. Yes, yes, te escucho. Lenny Kravitz. ¿Cómo? Sí. ¿O usted a solas con Ricky Martin? No, Lenny, escuché lo primero. Lenny Kravitz ya me da miedo el final. Un poco el final me da miedo, bueno. ¿En la ducha? Sí. ¿O un crucero en bolas con Ricky Martin? ¿Qué dijo? Ya me imagino que preguntó eso, ah, no sé. Eh... No, Lenny Kravitz, Lenny Kravitz. ¿Qué va a hacer? Eh... Y si no queda otra, o sea, no queda otra con una 22 en la cabeza, ¿no? Tengo que elegir y bueno, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a... No, no sé. Iba a decir... No importa. Sí, decime, decime. No, iba a decir... Porque me gusta más, pero suena feo. ¿Le gusta más? Qué sé yo, no. No sé. No sé, me quedo con Lenny. Hace bastante que no veo la carrera de Lenny. No sé si sacado temas nuevos, debería mencionar un poco. Me gustaba lo primero. No, no, no. Ricky. Ricky. Eh... No, no. Lenny sigue sacando discos siempre, siempre. Es más, el año pasado estuvo en el Lulapalooza, en Argentina, y yo he visto los videos ahí por YouTube. No fui, me lo perdí eso. Y fue un exitazo, ¿eh? Fue un exitazo. No sé si no fue lo más grosso de todo ese festival. Este... No, no. Siempre, siempre está sacando... Había sacado una canción nueva en el 2018. Flow, creo que se llama, que él en el video está tocando la batería. El loco toca todo ese instrumento. Tremendo. Tremendo. Sí, de lo mejor que hay, que he escuchado Lenny Kravitz, ¿eh? Completísimo. Bueno, siguiente pregunta, o te piden que cuentes, dice... Tres cosas que no pueden faltar para escaparse a donde el aire huele a sal. Tres cosas. Tres cosas que no pueden faltar para escaparse a donde el aire huele a sal. Supongo que es parte de alguna canción tuya, ¿no? Sí, 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 sí. Una ruesta. ¡Ja! 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 Gracias. 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 Boxer, mira. A ver si te animás a ésta. Hijo de puta, ya me imagino que van a preguntar, eh. Dice, que cante el Mariachi Loco. Mire, con algo no se escuchó la primera parte, con algo no se escuchó, vos meteles, meteles. Lo del Mariachi Loco, ¿qué? Que canta el mariachi loco No, es que ni me acuerdo Cómo es, ni me acuerdo Pero cantaba con Antonio Es la, a ver ¿Cómo que no sabes? La de Antonio Banderas Sí, sí, la sé, pero Bueno, dale Ahora después vemos Después vemos alguna de esas Ahí preguntaron otra cosa Déjenme cantar una dilexés antes Después vemos esa Una del mariachi loco Buenísimo Qué guau, el mariachi loco Sí, la verdad Se la sabe toda Ahí preguntaron morocho o perirroja Es difícil esa también Es bonito Es una de las mejores cosas de la vida Hasta la canción El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Pero tenías que cantar Pero vos Mirá La verdad Sabora sal Sabora sal Qué buen look Qué buen look Te digo que están fanatizados con vos Los que conozco ahí Los conozco Esto 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 son unos Así se le va a salir la careta Va a ver Están fanatizados con vos Y los conoceré No se están quedando por mí Sabelo Bueno ahí preguntaron Y se le va a salir la máscara Sabora sal O demonios del mar Ahí se cortó Pero igual te escuché Ahí te escucho Demonios del mar Es mejor canción Demonios del mar La morocha de sabor a sal O la moto O la moto de la primicia Ah No Ahí Ahí la morocha de sabor a sal La morocha de sabor a sal No La morocha de sabor a sal Sabelo Sabelo Sí Sí Muy bien ¿Querés Querés ¿Querés tocar algún tema? Estoy Con Inexer Sé que estoy muy pesado Con Inexer Pero De una Vamos a ver A ver A ver A ver Ahí va Una de Inexer Todo porque está de moda Viste Ahora volvió Como está de moda Uno Cinco minutos de gloria Que tiene Hola Viandín ¿Escucha? Sí Don't ask me What you know Is true Cantar Don't ask me Tell you I love your precious heart I I I was standing You were there Towards colitis And they Could never Tears up We could learn We could learn For a thousand Yeah Oh It ain't hard To hurt you I I I Make a To watch The light And they Can never Tears up Buenísimo Un pedacito ¿No? Robando Me encantó Gracias, gracias Amo ese tema Vamos Ahora es mi banda favorita Mañana veremos Estoy haciendo una excepción Cover no toco nunca Pero mirá esta A vos Ramones te gusta, ¿no? ¿Cuál? Ramones te Sos de oír vos Creo, ¿verdad? Ramones En realidad es mucho más bien Con este tema Feel to hold you Easy, easy To explain And I don't really try I think I may start crying My heart Can't wait Another day When you kiss me I just gotta Kiss me I just gotta Kiss me I just gotta Say Baby, I love you Baby, I love you Baby, I love I love only you Ahora voy a hacer una mía Porque si no quedo Hablo de los cómics Sabor a sal, querés Que Estábamos hablando recién Y ahí está la frase Te agradezco a toda la gente Que está ahí A vos Y gracias, gracias Pero Estoy seguro Que esta noche Te voy a soñar No puedo contenerlo Estoy ardiendo Y tu cuerpo Me quiere incinerar A fuego lento Quiero despertar Junto a vos Desnudar tu balcón En tu boca Deshacerme Y pronto Llegará Septiembre Y vamos Hasta septiembre Con esto Parece, ¿no? Dale Queda mucho Azul brillante Me invitas A escapar De la ciudad Y no voy a Negarme Te iré a buscar Y al fin Verás que puedo Darte Todo Lo que Y no voy a 이� Sch . Trabajo Todo Todo Darte Llegará protuber Y no voy a Te iré a buscar Las betutar Putra ¿no? Gracias. 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 Tú sufieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, te quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también te amé. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Me encantó el karaoke. Nunca lo toqué esto, nunca lo toqué. Lo retengo a lo que yo creo. ¿Cuál es así? Busco la letra. De Billy Idol, Ace Without a Pace. No, es que yo no sé qué voy a acompañar si nunca... Ni en el podón. Lo retengo al tema. Y estoy con la ayuda a memoria acá. Estoy romántico, muy loco. No, es que yo no sé qué voy a acompañar. No, es que yo no sé qué voy a acompañar. Ahí hay un coro de mujer Ahora me quedé ahí Prometo la próxima lo preparo Ahora que me dijiste Billy Idol Billy Idol la próxima O uno de esos Rebel y él Pará, pará, este cómo es Cómo es Si me tirás para el fogón 6.900.000 Robar Tremendo tema Dancing with myself Para ver si lo encuentro Ese tema lo tocamos con una de las últimas bandas que toqué la batería, se llamaba Nunca Escuché, en el año 2012 por ahí, nunca escuché, Dios mío, ese tema lo hacíamos ¿Cómo? Ahí lo encontré Ahí va A ver, bueno, pará que agarra entonces yo la letra A ver Me busco la letra Dancing with myself Qué bueno Pero pará, pará, si te lo pongo pista o qué Dale, 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 Marte ¿Tiene más letra? 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 And I'm letting you loosen around the room When I'm dancing with myself Oh, oh, oh 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 Para zapar, viste Uy Se le cayó el celular A la señorita Estoy acá Vos me escuchás Sí Te puso en plan misterio Mystery Hola amiga No sé qué onda Yo en Instagram Y más allá Me mata Yo sé que le sigo cantar Parece que la foto es cantar Cantar, levanta Muy bien Mama, take this bed to me I can't use it anymore It's getting dark to dark to see It's knock, knock, knock It's knocking on heaven's door Knock, knock, knock It's knocking on heaven's door Ay, 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 ay Knock, knock, knock It's knocking on heaven's door Knock, knock, knock It's knocking on heaven's door I can't shoot them anymore Oh, Black Friday's coming down Feels knock, knock, knockin' on heaven's door Knock, knock, knockin' on heaven's door